DTC PCU-122. Entrada de bajo voltaje del sensor de posición del acelerador. TP. Arranque el motor y hágalo funcionar a 3,000 RPM sin cargas y con la transmisión en estacionamiento o punto muerto hasta que se encienda el ventilador del radiador. Apague el encendido. Encienda el encendido. Con la herramienta de escaneo, verifique la posición del acelerador. Si no se indica aproximadamente un 10% con el acelerador completamente cerrado y un 90% con el acelerador completamente abierto, vaya al siguiente paso. Si se indica aproximadamente un 10% con el acelerador completamente cerrado y un 90% con el acelerador completamente abierto, el problema es intermitente. El sistema está bien en este momento. Verifique si hay conexiones deficientes o cables sueltos en el sensor TP y los conectores del PCM. Consulte el diagrama de cableado correspondiente en el artículo Diagramas de cableado. Apague el encendido. Desconecte el conector de tres pines del sensor TP. Encienda el encendido. Mida el voltaje entre el terminal N.DGA1, cable verde-negro, y el terminal N.DGA3, cable amarillo-azul, del conector del arnés de tres pines del sensor TP. Consulte figura 6. Si no hay aproximadamente 5,0 voltios, vaya al paso siguiente. Si hay aproximadamente 5,0 voltios, vaya al paso 4. Con el juego de sondas de retroceso, mida el voltaje entre el terminal N.DGA18, cable verde-negro, y el terminal N.Homorago28, cable amarillo-azul, del conector C de treinta y un pines del PCM. Consulte figura 3. Si hay alrededor de 5,0 voltios, repare el circuito abierto en el cable amarillo-azul entre el terminal N.Homorago28 del conector C de treinta y un pines del PCM y el sensor DTP. Consulte el diagrama de cableado correspondiente en el artículo diagramas de cableado. Si no hay alrededor de 5,0 voltios, sustituya el PCM por uno que sepa que funciona y vuelva a comprobar. Consulte sustitución del PCM en el artículo autodiagnóstico. Introducción. Si el síntoma o la indicación desaparecen, sustituya el PCM original. Apague el encendido. Mida la resistencia del sensor TP entre los terminales del conector del sensor NDEG1 y NDEG2 con el acelerador completamente cerrado. Consulte figura 6. Si la resistencia es de aproximadamente 500 a 900 ohmios, vaya al siguiente paso. Si la resistencia no es de aproximadamente 500 a 900 ohmios, reemplace el cuerpo del acelerador. El sensor TP no se puede reparar por separado. Text here. Mida la resistencia del sensor TP entre los terminales NDEG2 y NDEG3 del conector del sensor con el acelerador completamente cerrado. Ver figura 6. Si la resistencia es de aproximadamente 400 a 500 ohmios, vaya al siguiente paso. Si la resistencia no es de aproximadamente 400 a 500 ohmios, reemplace el cuerpo del acelerador. El sensor TP no se repara por separado. Vuelva a conectar el conector del sensor TP. Encienda el encendido. Con el juego de sondas de retroceso, mida el voltaje entre el terminal NDEG18, cable verde, pimón negro, y el terminal NDEG27, cable rojo-negro, del conector C de 31 pines del PCM. Consulte figura 3. Si el voltaje es de aproximadamente 0,5 voltios con el acelerador completamente cerrado y 4,5 voltios con el acelerador completamente abierto, sustituya el módulo de control del motor por uno que sepa que funciona y vuelva a verificar. Consulte sustitución del PCM en el artículo autodiagnóstico. Introducción. Si el síntoma o la indicación desaparecen, reemplace el módulo de control del motor original. Si el voltaje no es el especificado, repare el cortocircuito en el cable verde, negro, entre el conector de 31 pines C del PCM y el sensor de presión de los neumáticos. A continuación, ynnete... ... ... ... ...